¡Calpe y cubierta! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. La revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo el mundo. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario. Bienvenidos a una nueva edición de Escuela de Cuadros. Hoy tenemos un programa especial donde estaremos discutiendo un texto de Walter Benjamin sobre el concepto de la historia. Contamos para ello con la presencia de Cira Pascual, de Cris y de mi persona Silvestre Montilla y con la participación especial del filósofo italiano Gianni Battimo, al cual le damos la bienvenida y lo invitamos para que de inmediato nos haga un breve contexto acerca de este texto sobre Walter Benjamin y también para que nos explique, nos introduzca en este texto de sublime, aparte de que es una propuesta sobre una teoría de la historia, también escrito con una sublime belleza, con una narrativa que casi es prosa y poesía, a través del cual Benjamin se aproxima al lector y con su propuesta de teoría de la historia. Bueno, yo creo que no puedo intentar imitar el estilo de Benjamin, pero intento comprenderlo. Como decía antes, comprenderlo para mí significa utilizarlo, pero es un buen principio hermenéutico, es como cuando uno lee la Escritura Sagrada, no se trata de comprender quién es Dios, pero qué tenemos que hacer más o menos. Bueno, este texto, para mí sobre todo, es muy ligado a uno de los escritos del Nietzsche joven, que se llamaba Sobre la utilidad y el daño de la historia para la vida. Nutzrich hat un nachteil. Es un ensayo que Benjamin cita en alguna parte en este texto, que era la idea de oponerse al historicismo de la época. El historicismo, de un lado, era el historicismo de Hegel, es decir, todo lo que es real es racional, todo lo que es racional es real. Y, entonces, era como una apología del acontecido, del orden que está. Ah, la base de este texto de... Y, en Nietzsche, la polémica estaba en contra de la idea que, sabiendo demasiado sobre el pasado, no hacemos más nada en el futuro. En un libro de ideología y utopía, de a quien pertenece, un sociólogo alemán de los años 30, se habla del hecho que el hombre europeo es el más capaz de luchar contra las ideologías porque conoce demasiadas ideologías, no puede creer a nada. Esta era una idea de Nietzsche que él ligaba al historicismo como interés prevalente para la reconstrucción del pasado, etc. Que era un poco una actitud de un lado de Hegel que había racionalizado todo, del otro, como una idea que la civilización europea estaba a su conclusión porque sabía todo. Nietzsche decía, el discípulo de Heráclito se decía, no puedes descender dos veces en el mismo río. Sí, pero él decía, ni una, ni siquiera una vez porque uno no se mueve sabiendo que todo se va. Pantarei, que todo es histórico. Entonces, había en esta, decimos en esta actitud del comienzo del siglo XX, que inspiró también las vanguardias, es decir, la idea de cambiar profundamente todo, porque todo era muy viejo. Oswald Spengler, obviamente, era el autor, ese autor que habló del ocaso del occidente, el ocaso del occidente, sí, el ocaso del occidente, que pensaba en términos vitalísticos, es decir, cada civilización tiene como una historia que corresponde a una vida de hombre. Adolescencia, infancia, adolescencia, después juventud, después viejeza, después pop, pop, pop. Y el hecho que Spengler fue considerado un autor de derecha consistía en esto, que él decía que en la época tardía de su vida, cada uno deviene solo capaz de expander su poder espacial, su poder contar su dinero, esto es el colonialismo europeo, efectivamente era esto. Allora, había toda esta sensibilidad anti-historicista, se trata de comprender, recordar bien que ya Nietzsche, obviamente Benjamin lo dice acá, necesitamos historia, pero no historiografía, necesitamos historia para hacer historia, no para saber lo que fue, etc. Y esto es bastante importante porque tiene que hacer incluso con nuestros sistemas escolares, por ejemplo, en las escuelas se enseña sobre todo la historia de la literatura, ayer fue en la universidad de acá de Uniarte, Uniarte es una, como en Italia se fundó, con la ayuda sobre todo por iniciativa de Humberto Eco, se fundó el DAMS, que era Departimento de Arte, Música y Expostáculo. Aquí hay la Uniarte, es decir, un intento, un experimento de enseñanza activa para aprender a escribir literatura y no solamente aprender historia de la literatura. Nosotros, las grandes universidades europeas, las universidades de modelo alemán de la segunda parte del siglo XIX, siempre han sido la historia de, la historia de, la historia de. Se suponía que cuando uno, estudiando muchísima historia de la literatura, deviene capaz de escribir literatura el mismo, pero esto siempre era un misterio, como un artista se dice en italiano, un artista se nace artista, pero no se deviene, etcétera, etcétera. Dunque, esto era el interés del clima, el clima del final del siglo, de civilización, una cierta impaciencia frente a la cantidad de tradiciones sobre nosotros, incluso, por ejemplo, grandes autores filosóficos del comienzo del siglo como Ernest Bloch que hablaban, no, sobre todo, creo que Kandinsky escribió un libro intitulado El espiritual en el arte. ¿Qué es espiritual en el arte? Es lo que viene del interior y no del exterior, entonces, por ejemplo, el arte abstracto, la no representatividad del arte, etcétera, algo diferente, era siempre esta idea de revoltarse contra la puta Svara, ahora voy a citarla, sí, lo encontremos, en el parágrafo, se dice que, en vez, vamos a leer exactamente la cita, porque, ¿cómo se trata de putas? tenemos que ser cuidados, 16, 16, dice, deja que los otros se agoten con la puta del hubo una vez en el burdel del historicismo, el permanecer dueño de sus fuerzas, el permanecer dueño de sus fuerzas, lo suficientemente hombre como para hacer saltar el continuo de la historia, era bastante fuerte, ¿no?, como imagen, la puta Svara, era la, como decía antes, la piedra Svara, la piedra, esto fue, era la piedra que Zaratustla, Zaratustla, dice, tentaba siempre de reversar para liberarse la creatividad, etc, etc, esto era un poco. En ese sentido, ¿cree usted que en este texto el autor esté asignando a la filosofía un papel como de señalar, de someter a cuestión el acontecer de la historia mediante la crítica? Sí, me parece fundamental, es como una fuerte de unidad de teoría y praxis, es decir, que no se puede hacer teoría de la historia sin, como yo decía antes de mi lectura de Benjamin, sí, me puede interesar precisar todas las líneas de su texto, es muy interesante, obviamente, pero me interesa sobre todo utilizarlo para cambiar, para cambiar algo, Benjamin era verdaderamente un autor revolucionario, es decir, que su débil fuerza mesiánica era la idea de modificar profundamente, saltar desde un tiempo a un otro, este ensayo se concluye con la imagen de los revolucionarios franceses que tiraban en contra de los reojes de las iglesias para significar que no le gustaba más vivir en el tiempo mesurado, medido por la civilización tradicional, etcétera, etcétera. Esto es muy emocionante leerlo, yo nunca he tenido la impresión de comprender todo, pero me parece efectivamente una gran experiencia incluso emocional tomar en conto de esto, podemos comentar otros pasajes. Me parece que esto tiene una relevancia especial para América Latina o Venezuela en el sentido de que Chávez, ¿qué tipo de historia practicaba Chávez? Chávez saltó a la historia, agarró Bolívar, lo sacó de la continuidad de la historia y es como un ejemplo del uso de la historia. Porque cada revolución es una manera de reposicionar el pasado interpretándolo, esto es un problema hermenéutico también de interpretación, cómo se interpreta, se aplica, se deconstruye y sobre todo yo creo que la importancia de América Latina es que aquí había efectivamente una situación favorable a la revolución porque había mucho sufrimiento de los pueblos. Lo que dice acá que me parece los revolucionarios cuando hacen la revolución enfrentan dificultades, la muerte, etcétera, ¿qué tienen en la cabeza? ¿el proyecto de un mundo luminoso, futuro? más o menos porque no lo conocen que es el mundo, pero lo que tienen efectivamente en su espíritu son los sufrimientos de los padres, del pasado. A mí esto me golpeó muchísimo porque incluso me parecía estar en conflicto con una idea de Nietzsche que siempre ha sido un polémico en contra del espíritu de venganza. No se puede. ¿Esto sería el espíritu de venganza? Sí y no, efectivamente cuando Nietzsche olvida cosas como estas, como el problema de recordar el pasado como lugar de sufrimiento, etcétera, deviene un Nietzsche filonazi. Mientras que Benjamin lo toma muy claro. Cuando se hace la revolución, la revolución se hace sobre todo no porque tenemos un proyecto absoluto, total, etcétera, que siempre es peligroso, pero sobre todo tenemos la memoria del sufrimiento, esto es también como decir el límite de la de la novedad histórica, no cada novedad es buena, ¿por qué? Porque algunos respetan el sufrimiento y las otras no. Cuando yo discutía, lo conté ayer, creo, pero cuando discutía con Derrida venía siempre tematizada la diferencia entre mí como cristiano él como judío, porque él hablaba siempre en términos mesiánicos, tenemos que estar abiertos al nuevo, al anuncio, sí, pero yo decía, si tú no tienes el ejemplo de Jesús que limita la novedad, porque ya pasó algo, hay ya un modelo para distinguir a Hitler de una novedad histórica fundamental, esto era un poco incluso tengo esta idea, Derrida era más abierto a una forma de absolutismo neocantiano, de se presenta un absoluto, Dios se presenta, yo soy más historicista, decimos que Rorty había detectado dos líneas, una línea Kant, una línea Hegel, yo estoy más en la línea Hegel, Derrida estaba, creo, un poco más en la línea Kant. Profesor, tenemos que ir a un corte, pero yo creo que es bueno también contextualizar el momento en el que Walter Benjamin escribe el texto, está cuestionando las visiones progresistas de la historia, el historicismo y las visiones progresistas simultáneamente y está reivindicando otra forma de interpretar la historia, está haciendo simultáneamente una crítica profunda a la socialdemocracia, podría ser, sí, del progresismo un poco exacto, incluso se podrían equiparar con los partidos comunistas de día. Lo dice en alguna parte acá, que cuando la clase obrera cree estar en el curso positivo de la historia, es muerta. Correcto, entonces, un poco ubicando allí el texto que lo escribe en un momento donde claramente entra en contradicción toda la visión progresista por el surgimiento del nazismo, ¿no? Vamos a continuar hablando de esto después del corte, estamos en la escuela de cuadros con el profesor Janine Batimo estudiando a Walter Benjamin, ya volvemos con más de este programa. Walter Benjamin nació en 1892 en Berlín, en el seno de una familia judía asimilada. Hasta comienzos de la primera guerra mundial participó en el movimiento de la juventud alemana y se formó en un contexto de filosofía neocantiana. Realizó trabajos académicos sobre el concepto de la crítica del arte en el romanticismo alemán y sobre el drama barroco-alemán. Pese a no lograr una posición como profesor universitario, Benjamin seguía trabajando en el ámbito teórico sobre la literatura, el lenguaje, la fotografía y el arte, entre otros, pero también se desempeñó como periodista. Entre sus amigos y colegas intelectuales más destacados se encuentran el dramaturgo Peltor Brecht, el estudioso del misticismo judío Gershom Schellen, los filósofos Ernest Blob y Anna Arendt y el teórico Theodor Adorn. Benjamin hizo importantes trabajos sobre Kafka, Goethe y Baudelaire, un gran estudio enfocado en los pasajes comerciales parisinos del siglo XIX que nunca logró terminar. Huyendo del nazismo, se suicidó en 1940 en el pueblo catalán de Portbou, cuando vio su salida de la Francia de Vichy, bloqueada por las autoridades españolas. Escritas en la primavera de 1940, las tesis sobre la historia o sobre el concepto de historia son su último testamento teórico. El texto está enmarcado en una crítica a la socialdemocracia y el progresismo frente a las visiones lineales continuas y vacías del tiempo del progresismo. Benjamin plantea la discontinuidad y la ruptura, una apertura de la historia en momentos excepcionales y de alto riesgo. Estos son momentos de lucha propiamente políticos. Para el impulso revolucionario. Para el impulso revolucionario. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros con el profesor Gianni Batimo. Estamos estudiando un texto de Walter Benjamin y el texto se llama Tesis sobre la Historia. Entonces, vamos a estar trabajando algunas de las tesis. Son 19 tesis dependiendo de las traducciones y de las recopilaciones. y hay una tesis que nos interesa trabajar específicamente, la tesis número 13 y vamos a leer una cita del texto para que el profe nos ayude a entenderla. Dice así, la idea de un progreso del género humano en la historia es inseparable de la representación de su movimiento como un avanzar por un tiempo homogéneo y vacío. La crítica de esta representación del movimiento histórico debe constituir el fundamento de la crítica de la idea del progreso en general. Entonces, profesor, si nos puede ir orientando. Esto es, cada vez que yo leo esto, decimos, cada vez que uno lea esto, viene al espíritu un montón de cosas, incluso no directamente ligadas. Vienen, por ejemplo, el título de la obra de Heidegger Sein und Zeit, el Ser y el Tiempo, explica que su problema de Heidegger es exactamente esta idea de un tiempo linear vacío frente al cual el sujeto humano puede ser solo un espectador. Porque si se siente al interior, deviene como el discípulo de Heráclito que no puede descender ni siquiera una vez en el curso del tiempo. Y de otro lado, es totalmente opuesto a la idea de una, del hecho que el tiempo me concerne. Yo, si hay un progreso, un desarrollo vacío, bueno, yo lo miro ante todos, etc. Obviamente, esto tiene en Benjamin, no tanto en Heidegger, pero al final se podría decir lo de Heidegger también, es que la idea del progreso es una idea conservadora y reaccionaria. Porque ¿quién puede hablar de la historia como progreso? sino los que ocupan los sitios más favorables ahora. Es tan racional la historia que yo gané. Sí, pero justamente si tú te legitimas solamente con hechos que has estimado, has ganado, no pasa nada. Es decir, que la interrupción, pero, ¿cómo decir? la misma idea de una objetivación de la historia, descripción de lo que pasa, representación de los hechos, etc. Es una idea básicamente conservadora, reaccionaria y de los poderosos. No son los vencidos que pueden hablar de la racionalidad de la historia, es todo lo opuesto. Son los vencedores y efectivamente incluso la historia como la concebimos siempre, nosotros a la escuela nos damos cuenta por ejemplo que la historia es siempre la historia de los reinos, de las batallas, de las guerras, de las ocupaciones, es decir, siempre la historia de lo que interesa a los vencedores. Es una cosa muy banal que los niños mismos de la escuela se dan cuenta y decimos ¿qué pasaba de otra parte? De la gente como yo. Por ejemplo, hay ahora la escuela histórica francesa de la l'historistía evenimental del acontecimiento, pero que intenta hacer una historia también de los que no, la historia de los pies, por ejemplo, la historia de los zapatos. Nunca existía una historia de los zapatos. Nietzsche mismo cuando escribía su primera obra que era La origen de la tragedia en el espíritu de la música, imaginaba que había una historia del arte plástico, una historia del arte visual, una historia de la poesía, pero no había una historia, no había una sobrevivencia histórica de la música porque incluso la música fue la última arte que se inventó la notación. ¿Por qué esto? Porque era un arte popular, era una obra que no interesaba a los ricos, interesaba al pueblo. Esto me parece muy importante porque vale también para Benjamin. Muy a propósito de eso, de la historia contada, la historia como de los grandes hechos y la historia contada y narrada desde los que vencieron, hay una cita de Benjamin que no está en este texto pero que me permito leer, que dice que los grandes botines de los amos no es la plusvalía sino que el gran botín de los amos es la cultura, los significados de las palabras, los sueños pendientes de ser soñados y las inocencias pendientes de ser ejercidas. Aquí también creo que como esa crítica que decía anteriormente del progreso, el progreso como entendido que va como muy ligado, muy cerca y relacionado con la idea de la perfección humana y que una perfección como sin fin. Entonces, en tanto eso es una meta que no puede ser alcanzada. Surgiría la pregunta si la historia pudiese estar ligada o el progreso pudiese estar a esa idea de perfección, o sea, uno se preguntaría cuál sería esa idea de perfección y a qué estaría ligada esa perfección. Para esto decimos que la idea de perfección implica la idea que la historia tenga como un curso desde un comienzo a una fin. Ahora, Benjamin es interesado a todo esto porque es mesiánico básicamente, imagina, pero la ruptura es mesiánica, no el perfeccionamiento, no el cumplimiento de la perfección humana que sería describida desde el comienzo. In my end is my beginning son los versos de Elliot que ahora, que yo cito siempre porque como he devenido comunista en los últimos años y que no lo era cuando era joven porque, esto es toda cosa, pero me golpean muchísimo estos versos de Elliot en mí es un poco reversándolo, es decir, mi final, mi beginning, mi comienzo es verdad solamente en Mayende, pero Mayende es no el final escatológico de la historia, sino la vida mía ahora con la interpretación que yo doy de mi pasado, etc., todo esto puede solo confundir, pero básicamente la idea que haya una perfección humana definible desde el comienzo o ahora para evaluar lo que pasa es absolutamente absurda, es reaccionaria, es decir, ¿quién es que conoce ya la idea de perfección humana? La clase poderosa, son los sacerdotes, los ricos, las autoridades, etc., etc., toda idea de una historia abierta al futuro, incluso al Mesías, que Perón no se puede anticipar, el Mesías es justamente él que no se conoce antes, sino, todo esto es absolutamente anticonservador, es revolucionario, es la abertura humana al futuro, yo creo que en este sentido leer Benjamin es como, yo he tenido dos lecturas en mi vida que me han como dado la idea de una, de un salto, histórico, una es esta, pero antes fue la carta sobre el humanismo de Heidegger que me impresionó, la recuerdo sobre todo porque era un día de sol cuando yo había renunciado a ir a la montaña porque creía que hacía mal tiempo, y cuando me revellé, me desperté, me dijeron, ah, ahora, me he leído esto, pasé el día leyendo este ensayo de Benjamin ha hecho el mismo efecto, una forma de transformación que es basada también en el estilo de Benjamin, si yo conto las mismas cosas, no produjo ningún efecto emocional, pero esto sí. En cierto sentido, creo que Benjamin está llamando una revolución copernicana en la historia, en lugar de pensar cómo fue la historia, es pensar para qué sirve la historia, para nosotros, para nuestros fines, y frente a la historia objetiva, el cientifista dice que hay que leer la historia a contrapelo, a contracorriente, y buscar las luchas desconocidas, las rupturas, los proyectos suprimidos, las crisis, y creo que en América Latina también se da eso, porque, por ejemplo, la lectura de Bolívar, en lugar de Bolívar siendo una cosa terminada, Bolívar es un proyecto incompleto, que es otra posibilidad, la búsqueda de la independencia verdadera. El problema de regiones, decimos, excoloniales, oprimidas por la potencia imperialista, etc., es exactamente esto, de donar, dar la voz a los que han vencido acallados. Yo creo que esto lo leo también en Benjamin, porque una gran idea que me vino recientemente, modestamente, no, era que como Heidegger habla muy frecuentemente del silencio del ser, y parece siempre que sea como algo, algo místico, no, el silencio del ser es el silencio de los acallados, de los oprimidos, de los vencidos. Esto, cuando uno descubre, o se hace esta interpretación del silencio del ser, cambia muchísimo en su vida de filósofo heideggeriano, porque efectivamente es todo diferente, y yo creo que es exactamente esto que se trata de comprender en Heidegger, hacer como una mezcla de los dos. Ahí, en la tesis número doce, hay una reivindicación a la praxis, voy a leer una pequeña cita, el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma, cuando combate, o sea, se puede comprender la historia en el propio combate, es el principio de la cita doce, y de alguna forma está haciendo una relación entre el sujeto, la praxis revolucionaria y la posibilidad del conocimiento, ¿no? Sí, absolutamente, yo creo que ese es un elemento importante. Uno no es que deviene revolucionario porque ha conocido, sino empieza a conocer mientras que opera, trabaja sobre el concreto, sobre la unidad de teoría y praxis, es más o menos esto, incluso el discurso que hemos hecho antes sobre los, ¿los hemos hecho o no? Porque repetimos puede ser, que los revolucionarios no tienen, no son inspirados por la imagen del mundo perfecto, pero son inspirados para el recuerdo, es exactamente, la imagen del mundo perfecto no pueden tenerla, quizá van a realizarla en la praxis, pero hasta ahora se recuerdan solamente las razones de la revuelta, las razones de la revolución y no algo más perfección, ideal, último, etcétera, etcétera. Hay otro tema por ahí que queda pendiente, nos están diciendo que tenemos que ir a un corte, pero hay un tema que aparece al principio del texto que es sobre el materialismo histórico, y es la interpretación del propio Benjamin sobre el materialismo histórico, que al final es todo lo que venimos desarrollando, pero simultáneamente le hace una crítica Benjamin a otras formas, podríamos decir, esclerotizadas de interpretar la historia que se llaman a sí mismas materialismo histórico. Eso es uno de los elementos que podríamos trabajar en el próximo segmento. Estamos en Escuela de Cuadros estudiando a Walter Benjamin, ya volvemos con más de este programa. Para el impulso revolucionario Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros estudiando un texto de Walter Benjamin con el profesor Gianni Batimo y queríamos leer una de las tesis del texto que estamos leyendo, la tesis número 13. Dice así el comienzo de la tesis. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla. El concepto de la historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como una tarea nuestra, como la tarea nuestra que es necesaria en este momento. Y esto es lo que mejorará nuestra posición en la lucha. Profesor, entonces, esto de alguna forma nos apunta al estado de excepción que aparentemente no existe o no se da en la democracia liberal, limitada o cuadrada, pero que de hecho es un hecho y parecería proponer otro tipo de estado de excepción en nuestro, nuestro propio estado de excepción. y si nos puede ayudar a entender mejor. Sí, yo creo que, yo ligo esto a una frase de Heidegger que dice que la verdadera emergencia para nosotros es que no hay emergencia. Es decir, que la amenaza incluso para Benjamin es la normalización de un estado injusto pero que no se, que no se, que está pensado como en la misma idea delinear, del procede normalmente el desarrollo, por ejemplo, el mismo término de desarrollo, los subdesarrollados, los desarrollados, ¿qué significa todo esto? Que significa una como una normalización del pasar del tiempo que del cual nosotros no somos protagonistas, somos solamente espectadores o envolvidos. Quindy me parece que cuando dice que tenemos que crear el estado de excepción, tenemos que crear una condición donde pueda acontecer algo, donde pueda haber emergencia. Es decir, la emergencia no es tanto en el sentido de Heidegger y creo también acá, no es el hecho que tenemos una necesidad, sino que hay como una ruptura que significa emergencia incluso en el término literal de la palabra. Me parece que esto es exactamente lo que interesa a uno que lee de la historia no como espectador, sino como uno que ha involvido activamente como sujeto, como oprimido, como opresor, como posible libertador, etc. todo esto tiene que hacer con la idea de acontecer. Incluso el messianismo de Benjamin es la abertura a un acontecimiento no previsto, excepcional, emergente, el evento, como diría Badiou, otro autor que no comprendo mucho es Badiou, pero la idea de evento me parece interesante, la idea de mesías es la misma cosa, la idea de que acontece algo. El problema, en mi opinión, en estos textos como el problema del evento, del estado de excepción, es siempre un poco la cuestión de la legitimación, porque si el nuevo, el mesías no es previsto, no es precalculado por un, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo? En el evangelio hay muchísimos estos problemas, los discípulos de Jesús siempre piden, cuando tú te vuelvas, ¿cómo vamos a reconocerte? Él dice, no tengan, no hagan atención a los que dicen aquí es el mesías, aquí es el mesías, como se, viene como un ladrón en la noche, no se, no se, no es tan fácil prevederlo, ahora, dice, bueno, ¿alora qué? Uno puede siempre, en italiano hacemos así, ¿qué significa? No, significa que la abertura la abertura de la historia es también siempre un riesgo, no es simplemente yo juego los mismos mártires que se hacían matar por los leones en el circo máximo de Roma, sí, lo hacían pensando que iban a ser salvados, pero siempre con un poco de dudas, es decir, madre Teresa de Calcuta dice siempre que cuando ella empieza a rezar se pone el problema si Dios existe o no, que me parece un poco una gran testigo, es decir, si pensamos en términos de, una vez más, si pensamos en términos de transformación histórica radical que nos interesa porque esta historia como es no nos gusta, pero tenemos que tener en cuenta que no es una como decía Mao no es una invitación a cenar la revolución es algo un poco más un poco más peligroso un poco más con riesgo etcétera esto siempre ha sido un problema para los políticos democráticos porque yo puedo proponer a una audiencia de electores vamos a luchar por favor vamos a gozar de nuestra vida no, vamos a no hay nada de no vino a aportar la paz pero la espada decía Jesús en un otro pasado del Evangelio no es es como es como la diferencia entre reformismo y revolución el reformismo es más pacífico decimos vamos a hacer pequeños pasos adelante que es bastante bueno como idea porque efectivamente pero cuando uno se pone con esta esta puta de reformismo no se sabe que va a pasar es decir que ni siquiera un revolucionario ni siquiera el comandante Chávez tenía clara una idea ideal de un mundo ideal que estaba construyendo tenía muchas ideas sobre puntos diferentes intereses para ameliorar la condición de los pobres etcétera pero no hay nunca una perfección prevista precalculada que se pueda saber esto obviamente es un riesgo incluso en la democracia porque la gente que va a votar si se da cuenta de las dificultades que van a venir vota con dificultad para mí vota por los no tranquilos nada pasa no hay emergencia pero el sentido de la vida es más esto que ello yo conto siempre la anécdota de un amigo que fue alcalde de Turín que ahora tiene 85 entre 85 y 90 que reempezó a hacer política porque uno le dice ¿por qué tú haces esto? ¿por qué me lo ordené el médico? es decir que para vivir bien tienes que vivir en una condición un poco de tensión si tú el jubilado que yo soy ahora justamente me muevo de Turín a Caracas obviamente con mucha comodidad pero básicamente es una manera de es la vida la vida es riesgo la vida es apuesta Pascal obviamente etc bueno iba a mencionar el rescate a Pascal por Lucien Goldman es un poco relevante porque siempre hay riesgo y el comunismo sería un apuesto un hecho pero de cualquier manera me parece que es muy obvio y usted lo resaltó en el libro Comunismo Hermenéutico como las democracias hoy día trabajan todo el tiempo para evitar la emergencia las democracias americadas siempre buscan suprimir apartar cualquier posibilidad de lo nuevo eso sí es sistemático sí esto es verdaderamente lo que la normalización yo creo que aquí hay algo incluso en Carl Schmitt que yo no comparto mucho sus tesis generales porque fue un hombre de derecho bastante nazi pero efectivamente la idea que el esfuerzo de la democracia es de normalizar todo es decir que impedir que pase una emergencia de un lado es muy asegurador es decir bueno si no hay emergencia me estoy bien pero del otro lado siempre es una inmovilización de la situación como es es decir que quien ganó ganó Obama nos dice siempre que tenemos que mirar al futuro pero no no recordar el pasado lo que decía en Italia Berlusconi es decir guardiamos el futuro él tenía muchísimos procesos penales con cosas no no hablamos del pasado pero calma un momento en Benjamin un poco es diferente es decir que necesitamos conocer el pasado para proyectar un futuro que no sea igual al pasado pero que sea un futuro verdadero profesor yo creo que uno de los elementos que atraviesa el texto es básicamente la idea de reconocer el momento la posibilidad en el momento el que hay ross exacto y simultáneamente está haciendo una crítica a aquellos que piensan que bueno estamos entre el pasado y el futuro y todavía no tenemos todas las condiciones dadas como las las visiones quizás de algunos partidos comunistas que dicen que bueno todas las condiciones no están desarrolladas para hacer la revolución entonces tenemos que desarrollar las fuerzas productivas para entonces quizás en algún momento hacer la revolución entonces esta visión de Benjamin rompe con esta otra visión mecánica de la historia con esta interpretación mecánica de la historia simultáneamente también llama a la creatividad en cuanto a cómo hacer la política y si puedo leer una cita dice al pensador revolucionario la oportunidad revolucionaria particular de cada instante histórico se le confirma a partir de la situación política dada entonces allí lo que yo creo que sería bueno si nos pueden ayudar a entenderlo pero yo creo que lo que está llamando es a la creatividad entender que las formas de lucha estarán dadas por el momento ¿no? si obviamente si puede darse yo un poquito lo veo también en las líneas finales el ingreso en este recinto coincide estrictamente con la acción política y es a través de él que esta por aniquiladora que sea se da a conocer como mesiánica que efectivamente incluso hay siempre esta idea de un riesgo de aniquilación de negatividad obviamente pero solo así se hace algo si el problema es que yo reconozco en Benjamin un un cierto tipo de irracionalismo histórico que veo también en Heidegger es decir si la historia no es el desarrollo puntual de un plano dado como sería en Hegel por ejemplo en el hegelismo más convencional ese no es esto es ese riesgo se trata de invención creación novedad es un poco como como poner al mundo hijos uno nunca sabe que van a hacer estos chicos en el futuro nos matan puede ser finalmente no lo sé yo por esto que de un lado Benjamin me parece un gran un gran pensador para revolucionarios de otro lado siempre me inquieta un poco la posibilidad de vivir en esta en esta atmósfera continuamente nunca hay un poco de descanso por favor un bicchierino una pequeña copita no lo sé esto es un punto pero lo que nos enseña justamente Benjamin y Heidegger también es no buscar en la filosofía o en la revolución o en la política una solución definitiva cerrada de su propia existencia la existencia es abertura etc no sé si en ese sentido uno puede como pequeña crítica a Benjamin que hay quizás un exceso de vitalismo que no cuadra con el comunismo débil o el comunismo de los débiles sí no esto lo comprendo pero básicamente si yo hablo del comunismo de los débiles ante todos porque cuando me pregunto yo soy un teórico del pensamiento débil el pensamiento débil es una filosofía que concibe el desarrollo histórico etc no como realización de un plano sino como riesgo y sobre todo como disminución de la violencia la única cosa que puede imaginar como sentido de la historia en el pensamiento débil es la debilitación de toda violencia histórica de los principios de la metafísica de los absolutos etc etc esto puede inspirar una revolución o no sí en el sentido que la revolución implica desmitización y deconstrucción de los absolutos sólo esto este es el problema como cuando Wittgenstein mismo decía que la filosofía es solamente una terapía una cura en contra de los absolutismos sí pero cuando los absolutismos son la madre de los estúpidos es todavía siempre grávida es decir que la respuesta es cuando haremos terminado la deconstrucción de las mitologías violentas etc vamos a ver pero no es tan probable que lo terminamos tan pronto es como se dice justamente en italiano la madre de los estúpidos es todavía siempre grávida y entonces sí lo comprendo esto hay como una negatividad que pero no es tan mala es como finalmente yo pienso un amigo mío me describió mi propia posición así tú crees que el mundo lo creó el diablo y Dios hace lo posible para limitar el daño y a mí me tomo por ejemplo el hecho el hecho de nacer es algo que nadie me consultó el facto histórico principal es que yo nací recientemente hubo la historia de un francés que había presentado una lamenta una cuerela en contra del gobierno francés porque había impedido a su mamá de abortarlo cuando era un feto es decir que había impedido a él de no nacer que es bastante extraño pero básicamente es verdad que nacimiento cambios históricos son bastante violencias que se trata siempre de remediar después los franceses cuando mataron al rey en place de la concorde no habían hecho un referéndum no tenían todavía una constitución alguien decidió de matar al rey pero matando al rey se abrió el momento de construir la constitución de hacer las leyes yo tengo un poco esta idea que no creo que sea mucho revolucionario no lo so no lo defendería en frente de un tribunal revolucionario pero básicamente es así nosotros vivimos en un mundo básicamente violento económicamente etcétera etcétera de hecho es así lo que podemos hacer es limitar el daño reducir la violencia siempre yo soy vegetariano sí y no pero no como no me pongo pieles para es decir algo soy un poco menos violento de los no vegetarianos en este texto Walter Benjamin quien lanza o propone un método de lectura de la historia o que tal vez critica un método anterior como el materialismo histórico esboza también deja muy precarias líneas programáticas pero que pudiésemos decir que están presentes que daría que lecciones tendría que dejar este concepto sobre la historia estas tesis sobre una teoría de la historia de Walter Benjamin a propósito y a la luz de los procesos latinoamericanos siempre considerando la historia desde el punto de medida de hoy y ahora mi hoy y ahora es decir que a nuestro hoy y ahora la historia excluir toda concepción espectacular de la historia y hacer de la historia un lugar de compromiso entonces efectivamente cambia mucho incluso en la hermenéutica porque los historiadores por ejemplo cuando decía antes la historia de los zapatos un historiador oficial que no se ocupa de los zapatos sí tal vez quizá pero el problema el problema tomar la historia en contrapelo tomar el pasado desde un punto de mirada de los que son comprometidos en un proceso de transformación y que no se limitan a mirar lo que pasó es la diferencia en alemán entre historia y la historia como historia se escribe historia es la historiografía y la historia como hechos historia historia rerum gestorum o res geste res geste son las cosas que se hacen la historia rerum gestorum es la historia la historiografía la historia la historia tiene muchísimo que hacer con el gesto con el destino todo esto es mucho más Heidegger que Benjamin bueno profe tenemos que terminar había un par de elementos que me parecía importante resaltar que usted nos ha venido explicando y es el elemento de que en la revolución la clase oprimida se venga aunque usted quizás cuestiona un poquito el término o por lo menos libera o lucha en nombre de las generaciones del pasado también toda la crítica al progresismo que le hace Benjamin me parece muy importante y algo como fundamental que es que la utopía no está en el futuro ese futuro sin forma ese futuro abstracto sino que está en la rectificación diría él en la rectificación del pasado este texto sería una crítica a la utopía así obviamente de una utopía demasiado pero hay como una fuerza de cianismo en contra de utopía de cianismo como abertura a una intervención que cambie lo más pronto posible bueno hemos llegado al final de esta edición de escuela de cuadros agradecemos enormemente al profesor yanni batimo por su presencia por sus aportes agradecemos también la presencia de los cuadros que estuvieron hoy agradecemos al equipo técnico que hace posible este programa y lo invitamos a ustedes a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales si quieren ver este u otros programas lo pueden hacer a través de nuestro canal youtube que es escuela cuadros así como suena nos pueden visitar también en el blog pox escuela cuadros nos pueden escribir si tienen alguna inquietud acerca de nuestros programas o comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de escuela cuadros arroba gmail punto com nos pueden seguir a través de nuestra cuenta twitter a través de escuela guión bajo cuadros y bueno gracias a todos gracias a ustedes por su sintonía los invitamos a sintonizarnos en una próxima edición hasta pronto revolucionario fundamental para la revolución para el impulso revolucionario www.transportable.com ¡Gracias!